Y eso que va por la calle, que pasa y me mira Como si tal cosa, era mi vida y mi sangre Mi norte y mi día, mi pena y mi gloria Le di la flor del cariño, el alma entera le di Puede ser que a la final del camino Se acuerde de mí Se he parado Igual que dos enemigos Se he parado Como la ortiga y el trigo Y a vivir con ese recuerdo Los dos vamos condenados A pasar a frente y a frente sin perno Igual quedo ciego Se he parado Con su delito y mi pena Se he parado Con mi dolor por fronteras Que se fue Sin decirme hasta luego Buscando tus besos Que nos tiene Se he parado Con su delito y el trigo Muchas gracias